Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. ¡Qué bonito día! ¡Qué wonderful day! ¡Qué guanchi! ¡Porque son funky a la faca orchua! ¡Hace para ir a buscar a Venten y a Somnitrix! Así que antes de nada, antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 4.000 likes. Y esta vez 4.000 likes, pero en plan, a tope, en plan, pim, pam, pum, pam. 4.000 likes, en plan, lo estáis ahí como si fueran puñetazos de MMA, pum, pam, pam, pam. Reventáis la vida a likes, a tope de power, que pim, que pam, que pum, bocadillo de atón. Y os suscribís, es muy importante que os suscribáis para que entréis en el sorteo de una hoja. Sí, una hoja, pero verde, de estas, como esta, pero una hoja, ¿vale? Y ya está, así que venga. ¿Le habéis dado a like? ¿Y os habéis suscrito? No lo sé, no me fío de vosotros. Es que no lo sé, a veces digo que le dais y no le dais, y me pongo triste, y me rayo, y me pongo aquí a dormir. Así que venga, ya sé que le habéis dado a like, lo sé, porque sois muy guapos, muy hermosos, muy preciosos y muy... Así que, ahora que le habéis dado a like, ¿y os habéis suscrito? Podéis poner por los comentarios en qué otras cosas queréis que se transforme, Venten, con el Omnitrix. Ahora, sin más dilación, vamos a ir a buscar a ese maldito... Uy, que se me va la voz. A ese maldito mocoso... ¡Oh, si está allí! Vale, voy a hacer un salto épico porque tengo las botas de Sonic que me las dejó el otro día, que fui a su casa a comer ganchitos, y me dejó la botón en realidad y se las robé, pero aquí no... ¡Oh, ya me he pasado! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sol más bonito y más radiante! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo, Venten! No, tú no eres Venten. ¿Qué? ¡Pakbet! ¿Tú quién eres? ¿Eres ruso? Eh, no, soy... Soy tuitero. ¿Y por qué tienes el Omnitrix de Venten? Eh... Me lo ha dejado. Espera, voy a tutear. Ah, vale. Si me quieres, pero FAP sincero, que si no, me rayo. Vale. Ya está. ¿Y qué estás? ¿Tirando la caña a ver si cae alguien? Sí, sí. Venga, a ver. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡A mí! ¡Oh! ¡Me has pescado! ¡Oh! ¡Me has pescado! Ha colado, jaja, XD, ha colado, ha colado. Ha colado, ha colado. Vale, ya está. ¿Ya tienes tus tweets, chachis, pistachis? Sí, sí, ya los tengo. Bueno, pues te dejo aquí tuiteando y tal. Yo voy a buscar a Venten. Ah, pero... Bueno, confío en que... Sí, sí, sí. Es que el Omnitrix lo tienes tú y yo pensaba que lo tenía que tener él. ¡Hombre, Venten! ¡Hombre! ¡Estabas transformado en tuitero con el Omnitrix! ¡Sí, te he engañado! ¡Oh, Dios mío! ¡Me has engañado! ¡Me has engañado! ¡Me has engañado! ¡Dios mío, si me has engañado! ¡Me has engañado tanto que me muero! Venten, ven, 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 ven. ¿Qué te parece si antes de enseñarme... Está vacía, está muy vacía mi vida. ¿Qué te parece si antes de enseñarme todas tus transformaciones... ¿Qué? ¡Hacemos una épica batalla de baile de breakdance! ¿Perdona? ¿Perdona? ¡Batalla de breakdance! ¡Empieza tú! ¡Venga, venga, Brauston, venga! ¡Empieza tú, venga! ¡Venga! ¡Dios, cómo te mueves, eh! ¿Cómo se mueve el Venten? ¿Cómo se mueve el Venten? ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, no ha estado mal, no ha estado mal. Ahora voy yo. ¿Are you ready? ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? Sí, sí, flipando, flipando. ¡Ahora voy yo! ¿Are you ready? Sí, ¿cómo te has quedado? Que flipando, que sí, venga, que sí. ¡Que ahora voy yo! ¿Are you ready? ¡El Venten, Welsen, Lenchen! ¡Ahora voy yo! ¿Are you ready? Te pongo la base, Brauston. ¿Base y todo? Vale, vale, I'm ready. Yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Bien, mira, mira cómo bailo. Mira, mira cómo bailo. Mira, mira cómo bailo, bailo, bailo. Mira, mira cómo bailo, bailo. ¿Cómo te has quedado, eh? Me he quedado... Muerto Y esto es el baile del caracol, mira Uy, este cerdo... Fuera, señor Zoco ¿Pero sabes quién baila mucho mejor que nosotros? ¿Quién? El nuevo fenómeno ¿Ah, sí? No, ese no ¿O ese también sabe bailar? Eh, eh, eh... Eh... Oye, te mueves bien con todos los aliens, eh Pero hay un alien que sabe bailar mejor que todos ¿Sabes cómo se llama? Mira, te voy a decir mirando al cielo Mirando al... Al sol en el mar Ese alien, amigo mío Ese alien se llama... ¡Goku! ¡Uy, voy! ¿Y ese Goku tan realista? Me das miedo, eh Me das un poco... Sí, sí, mejor, otro mejor Pero ese no es el alien que baila Lo... 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 Ahora me sale mientras miro al cielo Ese alien que baila bien A lo mejor se llama... Que se haga de día No lo sé Pero tiene un nombre concreto Un nombre raro y un nombre extraño ¡Ah, ya sé quién dice! ¡Ya sé quién dice! ¡Ya sé quién dice! ¿Quién es? No se da Sí, sí, yo creo que sí Yo creo que sí ¡Transfórmate en él! ¡Transfórmate! ¡Voy a ello! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué ilusión! ¡Qué emoción! Eres... Pero... No, tú no eres el de... El de... El... El bicho este que hace... Y luego... Y luego... Soy Totoro Eso, eso, Totoro ¡Totoro, Totoro! ¡Totoro! A ver, prueba tu baile A ver si eres tú el alien que baila bien Dale Pues... Me da que no eres tú, ¿eh? Uno verde, uno verde así alargado Que daba... Daba algo Daba una... Una especie de cosa o algo así No me acuerdo cómo era Igual es... ¡Este cerdo! ¡Cerdo al agua! Deja de cotillar Y tú vayas con tu amigo cerdo al agua Mientras el otro... ¡Oh! Me das miedo ¡Eh! ¡Ah, yo me he equivocado! ¡Era ese! ¡Era ese! ¡Era ese! ¡Pero, pero sin sangre! ¡Sin sangre! ¡Sin cosas! ¡No era ese! ¡No era ese! ¡Tengo miedo, Antonio! Dime ¿Eh? Ah, no, que tengo miedo... Tengo miedo Puedes poner el normal El normal Oye, tienes mucha transformación Sinto Omnitrix Y yo... Y yo... Y yo no tengo nada Toma, pues yo te llevo unas semillitas Mientras te transformas En tu nuevo alien Toma ¡Cerdo al agua! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres tú! Sí, por fin Soy yo ¡Oh, Dios mío! ¡El alien que baila tan bien! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Pera, espera! ¡Oh, a ver, a ver, a ver! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Sí! Gracias por la bienvenida a la cripta Nada, hombre Para eso estamos... Ah, venga Baila así, eso y... ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Hombre, que sí, baila! ¡Hombre, que sí, baila! ¡Oh, Dios mío! Voy a ello, ¿eh? ¡Vas a ello! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Oh! ¡Dame tu cosita! 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 ¡Yo bailo contigo! ¡Bailo tu cosita! ¡Mira la cosita! ¡Cómo se mueve! ¡Cómo se venea la cosita! ¡Mira la cosita! ¡Cómo dame tu cosita! ¡Dame 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 tu cosita! A la esquinita A la esquinita Porque eres como un chico ahorita Como un chico ahorita Con pan de pita Que te irrita Con una marmita Y eres una chiquita ¡Oh! Esto no funciona ¿Te has muerto? Esto no funciona Ah, ya no estás No, no me gusta tu letra No me gusta tu letra ¿Por qué te cambias la letra? Es mi canción Bueno, porque Oye, pero es mi vídeo Yo en mi vídeo me invento las letras ¿Do you understand? Mira ¿Sabes qué te digo? ¿Qué me dices? El plano más épico Guau Pero Pero qué cutre, ¿no? No hay veces puesto mamás Bueno, nada, perrito A ver, sígueme Sígueme Venga No, ya no tienes dignidad Asúmelo Sígueme Bebe agua Venga Ahí, ahí Bebe agüita Muy bien Muy bien Venga Vete al fondo Al fondo del mar Pero dame Dame el ponichis ese El pontitrix Ese Ese El coso ese ¿El ponichis? Sí, sí El chonimis ese Pero antes de esto Puedo transformarme en otra cosa Venga, la última transformación Te dejo la última ¿Has visto qué Dios más benevolente soy? Me voy a convertir En algo viral Allá va Dios mío Seguro que es Sonic Seguro que es Sonic Es lo más viral que conozco Que sí, señor cerdito Venga, tira al agua Te doy permiso para estar en la tierra Que no vuelvas a la tierra, señor cerdito Cago en todo Ya está Aquí hay transformación viral ¡Tú eres! Sí ¡Visitas! Mira, mira Mira, aquí tienes visitas Visitas por aquí Visitas por allá Visitas por aquí ¡Hola! Más visitas 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 ¡Hola, hola, hola, hola! Estás flipando, ¿eh? Increíble, ¿eh? Pero voy a convertir en algo más viral ¿Más aún? ¿En serio? Guau, esto ya no sé Ya no sé Sí, sí, sí Sí, sí Mira, mira, mira Algo más viral Dios mío Yo ya no sé que puede haber más viral Es que yo I don't understand Flechinepe Fle... ¿Eh? Flechinepe en tu culo ¡Hombre! ¡Pero! ¡Hombre! ¡2012! ¿Qué haces aquí? ¿Todo bien? No, no, pero se habla así Se habla así Atento, se habla así ¿Ah? ¡Majes, majes! ¿Dónde estás, majes? Mira, pues Me llamo Rubiu Soy... 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 Soy un... Gamer de esos Un Gamer, sí Sí, sí Sí Majes, majes Al fondo del mar Ahí, muy bien Ahí, te das un ancla al pie Y ahí Y el cerd... Mira, te llevo un cerdito Uy Bueno, te llevo unos filetes Para que aguantes cinco minutos al menos Venga, no, eh, no Al fondo del... ¡Eh! ¡Majes, majes, 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 majes Eh... 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 El onitris este es un poco raro, ¿no? Eh... Soy... Soy un... Eh... Amigo, soy un cerdo Me ayudas a... Eh... No me gusta el onitris, ¿eh? Toma, espera, que lo voy a transformar en mí ¿Usted no hace nada? ¡Flechinepe! 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 ¡Toma el onitris! ¡El onitris, ya me voy! ¡Venga, un abrazo, eh! ¡No, no, no! ¡Un abrazo, eh! ¡Venga! Abrazos para ti, para tu familia Y para todo lo que se... ¡Venga, eh! ¡Venga, venga! ¡Abrazos, abrazos! ¡Abrazo!